En pro de ofrecer alternativas saludables a los jóvenes de la comunidad escolar, bajo la instrucción de la presidenta municipal de Atitalaquia, Claudia Sandoval, y como parte de las actividades de la Dirección de Fomento Deportivo, se llevó a cabo una plática dirigida a los niños y niñas de quinto y sexto año de la escuela primaria Francisco Villa de la Colonia de Endo, denominada el Deporte como Prevención al Consumo de Sustancias Nocivas para la Salud. Dichas pláticas se llevan a cabo con el objetivo principal de promover un estilo de vida saludable, por lo que durante la actividad se fomentó la participación activa de las y los estudiantes, quienes compartieron su interés por la práctica del deporte y los beneficios que esta actividad genera. Para el gobierno municipal de Atitalaquia es una prioridad contar con niños, niñas, adolescentes y jóvenes sanos y saludables, y para ello se continuará trabajando fuertemente impartiendo este tipo de pláticas de fomento al deporte. Alimentación saludable, además de la recuperación y ampliación de espacios para la práctica del deporte y sana convivencia. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día